Toda mi vida Yo te la entrego Si tú me aceptas Nada me importan Las opiniones del mundo entero Tú eres mi mundo Mi complemento Eres el ángel Que me ha mandado Mi Dios del cielo Este amor es tan grande Contra viento y marea Y a prueba de todo Has salido adelante Voy en deuda con Dios Desde el día en que llegaste Y aunque exista otra vida Ya no alcanzo a pagarle Este amor es tan fuerte Lo señalan y juzgan Sabiendo que yo me muriera Al perderte Y si amarte es pecar Voy a ser penitente Y rezando mil credos Alcanzo el perdón Te amo tanto que ya Y San Pedro me absuelve Son mil historias Que hemos vivido No existe nada Que nos detenga No habrá barreras Si estás conmigo Este amor es tan grande Contra viento y marea Y a prueba de todo Has salido adelante Voy en deuda con Dios Desde el día en que llegaste Y aunque exista otra vida Ya no alcanzo a pagarle Este amor es tan fuerte Lo señalan y juzgan Sabiendo que yo me muriera Al perderte Y si amarte es pecar Voy a ser penitente Y rezando mil credos Alcanzo el perdón Te amo tanto que ya Mi San Pedro me absuelve Amén Y se remete Amén Amén Yo no alcanzo Chat Treasury